Bueno, habíamos hablado de lo terrible que fue que viniera Trump y que fuera recibido en los pinos y todo lo que dijo este estúpido, ¿no? Bueno, ahí pues hicimos algunos comentarios de que había gente indignada sobre la visita de Trump, pero que se iban a tomar café al Starbucks, ¿no? Bueno, pues ¿qué creen que pasó? Para que vean nada más el nivel de lo que está pasando en este país. En la ciudad de Córdoba, en Veracruz, resulta que tuvimos una cosa increíble de vergüenza, de vergüenza brutal. Pues resulta que Córdoba es el lugar en donde llegó la primera planta de café. Es una ciudad de gran tradición cafetalera, en donde empieza a haber pues un resurgimiento de todo lo que es el aromático, a través de los baristas nuevos que empieza a haber, de tostadores, catadores, productores. Hay un programita ahí que están haciendo muy bueno sobre 22 microclimas en el municipio. Y le están echando ganas. Orgullosamente Córdoba siempre se ha sentido pues una ciudad relevante por el café. ¿Por qué? Pues bueno, en Córdoba, frente al Palacio Municipal, se instaló una franquicia de la que hemos hablado y que nos llena de vergüenza que haya pasado. Un Starbucks. Pero no solamente se instaló el Starbucks, que el Starbucks es una empresa que especula con el café en el mundo y que ya ha sido denunciado incluso en la propia ciudad de Córdoba antes de que abrieran la sucursal. Pues resulta que el presidente municipal, Tomás Ríos Bernal, que ha plagiado muchos de los proyectos de muchas personas de cultura, de arte y de ciencia, pues fue a inaugurar el Starbucks. Pero no solamente eso. Se puso un mandil de Starbucks para estar como despachando café de ahí. ¿Por qué no hace eso con las cafeterías de otras personas? ¿Por qué no va a impulsar esas cafeterías este presidente municipal? ¿Por qué no va y está así atendiendo a los productores del café? Porque es muy simple. Es un traidor a la patria. Él antepone el quedar bien con estas empresas en vez de preocuparse realmente por los productores, beneficiadores, por los tostadores, por los baristas, por las personas que emprenden una cafetería en su municipio. Es una vergüenza que exista gente como Tomás Ríos Bernal, que en vez de apoyar a los suyos, se la pasa aplaudiendo a los extranjeros, a las transnacionales, que vienen a arrasar a los negocios locales. Es una vergüenza, Tomás, lo que hiciste. Y espero que Córdoba tome una acción clara sobre tu comportamiento y lo que has permitido que pase en la ciudad que tradicionalmente ha sido la cuna del café en México, para que hablemos de calidad y, por supuesto, de prestigio. Un prestigio que se ve amenazado por gente como tú, Tomás Ríos Bernal.